A menos de 10 kilómetros de Oviedo se encuentra el Pozo Olloniego. Es una unidad minera de carbón que estuvo activo desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Corría el año 1958 cuando se construyó el Pozo San José, una unidad de explotación vertical que es la que se encuentra visible en la actualidad. El Pozo San José Han transcurrido casi 25 años del cierre de la explotación y solo nos quedan los vestigios de un pasado glorioso. El Pozo San José Las instalaciones de la mina se encuentran en un estado ruinoso y de total abandono. Asturias y el carbón asturiano fueron piezas fundamentales durante la revolución industrial de España del siglo XX. El Pozo San José Las instalaciones de la mina se encuentran en un estado ruinoso y de total abandono. El Pozo San José Las instalaciones de la mina se encuentran en un estado ruinoso y de total abandono. El Pozo San José El Pozo San José El Pozo San José El Pozo San José El Pozo San José